Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y el vídeo de hoy viene en referencia a una serie de dudas que han surgido respecto a si según el Real Decreto 659-2023 se podrá o no se podrá enviar resultados de aprendizaje de módulos no vinculados a estándares de competencia a la empresa. He estado mirando muy en detalle toda la información que he podido recabar y aquí os voy a intentar demostrar por qué, a mi manera de ver, el Real Decreto 659 sí que permitiría enviar resultados de aprendizaje de módulos no asociados a estándares de competencia a la empresa. Si vosotros pensáis que estoy equivocado, estaré encantado de escuchar vuestras opiniones y de rectificar. ¡Vamos a verlo! En cuanto al Real Decreto 659 vamos a ver exactamente qué es lo que dice a este nivel. Para mí es importante, en el grado básico, analizar antes que nada el artículo 85. El artículo 85 nos define los diferentes ámbitos que existen en la formación profesional básica y concretamente en el punto C nos habla del ámbito profesional y dice Ámbito profesional que incluirá los módulos profesionales que desarrollen, al menos, la formación necesaria para obtener un certificado profesional de grado C vincular a estándares de competencia de nivel 1 del Catálogo Nacional de Estándares de Competencia Profesionales. A ver, ¿aquí qué es lo que nos está diciendo? Pues básicamente que por lo menos en este ámbito profesional tendremos que dar un grado C. Como grado C que es, todos los grados C, por ley, tienen que ser vinculados a estándares de competencia. No puede ser de otra manera. Entonces, si nos ceñimos al mínimo de un grado C, pues evidentemente será todo vinculado a estándares de competencia. En cualquier caso, creo que es importante aquí notar este al menos. No está diciendo que necesariamente nos tengamos que ceñir a este grado C que necesariamente va a estar vinculado a estándares de competencia. Podría añadir más cosas porque esto es un al menos. Pero en cualquier caso, sigamos. Y que incluirá el módulo de itinerario personal para la empleabilidad. Este módulo de itinerario personal para la empleabilidad, que vemos aquí, que dice la ley, que está incluido en el ámbito profesional, no está asociado a estándares de competencia. Ahora vámonos al artículo 88, que nos habla de las prácticas en empresa en el caso de la formación profesional básica. En su punto 2 nos dice La formación en empresa en los ciclos de grado básico representará el 20% de la duración total del ciclo formativo y contemplará entre el 10 y el 20% de los resultados de aprendizaje del ámbito profesional. Del ámbito profesional, en el que hemos visto que está incluido un módulo formativo no asociado a estándares de competencia como es itinerario personal para la empleabilidad. Así es que ya vemos que en el Real Decreto 659 tenemos explícitamente una referencia a poder enviar resultados de aprendizaje de un módulo no asociado a estándares de competencia a prácticas en empresa. Esto en cuanto a la básica. Para ver exactamente cómo está la situación en el grado medio y grado superior, nos vamos a ir primero al artículo 105. En el artículo 105 dice lo siguiente Punto A. La parte troncal referida a módulos profesionales vinculados a estándares de competencia profesional deberá ser impartido entre el centro de formación profesional y la empresa. Aquí vemos claramente, como la ley nos dice, que aquellos módulos profesionales vinculados a estándares de competencia tendrán que trasladar resultados de aprendizaje a la empresa. Lo dice claramente, pero sólo hace referencia a lo que hay que hacer con los módulos asociados a estándares de competencia que es enviarlos a empresa. No nos dice qué es lo que podríamos hacer con aquellos no vinculados. ¿Se podrían o no se podrían enviar? Bueno, pues si vamos al artículo 106 tenemos más información al respecto. En el artículo 106 dice Punto A. En régimen general tendrá una duración entre el 25 y el 35% de la duración total del currículo del ciclo formativo y contemplará entre el 10 y el 20% de los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales. Aquí es donde está la clave. Nos habla de los módulos profesionales. Si nos vamos ahora, que a continuación vamos a ir al artículo 2 de la Ley Orgánica 3 de 2022 donde nos definen qué es módulo profesional veremos que no existe la definición de módulo profesional como tal. Existen dos definiciones. Existe lo que es módulo profesional vinculado a estándares de competencia que son aquellos que están vinculados a estándares de competencia y módulo profesional no vinculado a estándares de competencia que ahora veremos que son no vinculados a estándares de competencia pero que se consideran imprescindibles para alcanzar las competencias profesionales. Entonces, módulo profesional por sí mismo no nos especifica si es asociado o no asociado a estándares de competencia porque de hecho la propia Ley Orgánica 3 no define módulo profesional como tal sino que da una definición de módulo profesional asociado a estándares de competencia y otra no asociado a estándares de competencia. La conclusión a la que llegamos con esto es que si hubiesen querido decir que los resultados de aprendizaje, este 10-20% de resultados de aprendizaje que se van a trasladar a empresa solo pudiesen hacer referencia a resultados de aprendizaje de módulos asociados a estándares de competencia aquí lo habrían especificado. Habrían puesto módulos profesionales asociados a estándares de competencia pero no lo pone. Entonces, si dice 10-20% de los resultados de aprendizaje asociados a los módulos profesionales sin especificarnos qué módulos profesionales, pues yo entiendo claramente que puede ser cualquiera de los dos y más cuando encima antes hemos visto, en el caso de la básica que claramente y explícitamente está permitiendo a través de la palabra ámbito profesional la llegada a empresa de resultados de aprendizaje del módulo itinerario personal que es no asociado a estándares de competencia. Con eso mi conclusión es bien clara dice que hay que llevar los módulos asociados a estándares de competencia hay que llevar sus resultados de aprendizaje a empresa no dice nada respecto a los no asociados a estándares de competencia y sí que nos dice que los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales en general por tanto, asociados o no a estándares de competencia pues habrá entre el 10 y el 20% de todos ellos de todos ellos asociados o no a estándares de competencia porque no lo especifica, tendrán que ir a empresa. Entonces yo, la lectura que hago aquí es clara en ningún momento se está prohibiendo en este Real Decreto que los resultados de aprendizaje de los módulos no asociados a estándares de competencia no puedan ir a empresa por lo que veo yo en este Real Decreto se permite perfectamente que sí que vayan otra cosa es que al final luego las comunidades autónomas hagan lo que quieran o no se haga pero el Real Decreto no lo prohíbe o al menos así lo interpreto yo. Si nos vamos a la Ley Orgánica 3 de 2022 he estado buscando y la verdad es que la cosa es incluso más exagerada aún porque aquí todavía, hemos visto en el artículo 106 habla de resultados de aprendizaje de los módulos profesionales no dice cuáles, con lo que yo lo interpreto abierto pero todavía dice módulos profesionales en la Ley Orgánica 3 cuando está hablando de lo mismo en prácticas en empresa dice de los resultados de aprendizaje o sea, no es que no especifica módulos profesionales asociados no, no, no es que directamente dice de los resultados de aprendizaje sin más sí que es cierto que he encontrado un artículo que si no llegamos si empezamos a hilar fino pero no llegamos hasta el final podría parecer decir que no se pueden enviar resultados de aprendizaje de módulos asociados no asociados a tendencias de competencia pero luego veremos como en realidad no es el artículo 66 en el artículo 66.3 dice los periodos de formación en empresa u organismo equiparado durante los cuales la persona estudiante conservará su estatus de tal deberán comportar esencialmente actividades vinculadas al desarrollo de competencias profesionales que forman parte del currículo de acuerdo con su plan de formación bueno, vamos a ver qué es esto de las competencias profesionales volvamos al artículo 2 de esta Ley Orgánica 3 a ver qué es eso de la competencia profesional pues en el artículo 2.5 define competencia profesional como el conjunto de conocimientos y destrezas que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo las competencias profesionales se recogen en los estándares de competencia profesional y aquí uno podría decir ¡ah! aquí sí lo dice porque dice que las prácticas en empresa han de estar vinculadas al desarrollo de las competencias profesionales y las competencias profesionales están vinculadas a estándares de competencia por tanto las actividades en empresa tienen que estar asociadas a estándares de competencia eso es lo que podría parecer pero vamos a ver ahora en el mismo artículo 2 qué definición nos da de módulo profesional no vinculado a estándares de competencia esto lo tenemos en el punto 18 y dice módulo profesional no asociado a estándares de competencia la unidad coherente de formación de carácter teórico o práctico considerada imprescindible para la consecución de las competencias profesionales previstas o sea que los resultados de aprendizaje de los módulos no vinculados a estándares de competencia se consideran imprescindibles para alcanzar las competencias profesionales y las prácticas en empresa han de ser actividades vinculadas al desarrollo de las competencias profesionales claro unos resultados de aprendizaje que se consideran imprescindibles para la consecución de las competencias profesionales evidentemente suponen actividades claramente vinculadas al desarrollo de las competencias profesionales y tan vinculadas a ellas como que se consideran imprescindibles entonces yo aquí que ya os digo es el único punto el artículo 66 el único punto en el que he encontrado en la ley orgánica 3 algún resquicio puede parecer que hay un resquicio pero si entramos más en detalle no deja de decir que bueno pues claro que podrías llevar resultados de aprendizaje de módulos no vinculados a estándares de competencia porque se consideran imprescindibles para la consecución de los estándares de competencia ¿vale? y las actividades en empresa tienen que estar vinculadas al desarrollo de las competencias profesionales entonces yo veo que tampoco veo que esto lo esté prohibiendo entonces en resumen veo bastante desde mi manera de entenderlo veo bastante claro que ni en la ley orgánica 3 ni en el real decreto 659 en ningún caso están diciendo que no se puedan llevar resultados de aprendizaje de módulos no asociados a estándares de competencia a la empresa eso no quiere decir que al final se vaya a hacer pero desde luego ni en la ley orgánica 3 ni en el real decreto 659 a mi manera de interpretarlo no lo dice en ningún caso entonces en mi opinión quedaría abierto y por eso creo que serán las comunidades autónomas las que lo decidan si crees que estoy equivocado pues estaré encantado de que si tienes razón de que me demuestres que así es lo que sí que me gustaría es que pues aplicaras argumentos quiero decir no me sirve decir es que tú eres ingeniero y soy calvo también y no creo que eso afecte a la interpretación de la ley ¿de acuerdo? hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!